Señor pequeño soy, y no muy grande estoy y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy Señor pequeño soy, y no muy grande estoy y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy Te amaré con el corazón, te serviré con fidelidad Te amaré mi Señor, aunque pequeño soy Yo nací por hacer una morada para ti Un hogar de la presencia del Señor Deja ahora mi vida ser separada para ti Para cumplir el plan que tienes para mí Señor pequeño soy, y no muy grande estoy Y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy Te amaré con el corazón, te serviré con fidelidad Te amaré mi Señor, aunque pequeño soy Yo nací por hacer una morada para ti Un hogar de la presencia del Señor Deja ahora mi vida ser separada para ti Para cumplir el plan que tienes para mí Un hogar de la presencia del Señor Un hogar de la presencia del Señor